Con incentivos económicos y académicos buscan premiar a quienes colaboren en la lucha contra la corrupción y a quienes con grandes ejemplos de honestidad sirvan de referentes para la comunidad. Un proyecto de ley radicado por la Comisión de Ética del Senado busca que los ciudadanos que ganen las medallas Luis Carlos Galán de Lucha contra la Corrupción y Pedro Pascasio de Ética Republicana tengan nuevos beneficios por su aporte al país. Queremos que además tenga la opción de tener una beta de ICETES, ese joven que se gane cada año esa condejolación del TNC de la República. Personas como el capitán Hugo Quintero recibirán más que una medalla por luchar contra la corrupción en el país. Que esto sea un verdadero premio se le van a dar plazo por tres añitos para que ellos puedan acceder a este premio de pregrado, posgrado, el SENA o la vivienda de interés prioritaria. El proyecto también contempla incluir a todas las instituciones del Estado para que estas hagan una rendición de cuentas en el mes de agosto. Previo a la entrega de esas medallas en el mes de agosto, en el día que se celebra el Día contra la Corrupción, se pueda presentar un informe de rendición de cuentas por parte de todas las instituciones de este país. Desde el Congreso se espera que este proyecto de ley sea debatido en la Comisión Segunda del Senado antes de finalizar esta legislatura.